Ya, Ramiro, dame mi lucas No, Emilio, yo me lo gané la piñata Pero yo lo vi primero Ahí está, que la cosa no es verlo, sino agarrarlo Pero sí lo agarré y me lo arrebataste Hasta me diste un codazo Eso sí que no, Emilio, yo no te di el codazo Ah, entonces, ¿quién me lo dio? Ah, pues no sé, no nada más yo me aventé a la piñata Además, yo ya traía unos totis en mi bolsa Y tú me los agarraste ¿Totis? Yo no te agarré ningunos totis Claro que sí, Emilio, me agarraste los totis y el lucas Y ya no pude agarrar nada Ah, y ahora yo tengo la culpa de que estés bien sonso para aventarte a las piñatas Yo no estoy sonso A mí se me hace que tu mamá era la típica señora que se aventaba a las piñatas por ti Es que tú... Ese niño estaba bien tonto ¿Pueden creer que no se dio cuenta de que le agarré a sus totis? Usted me robó mis totis, profe No me vayas a decir que tú eres el niño al que le di el codazo, Emilio Sí, que por cierto que todavía me duele Ah, pues yo no sé, Emilio A las piñatas se avientan los chingones No los tontos Pero yo... A mí se me hace que tu mamá era la típica señora que se aventaba a las piñatas por ti Lo hacía para protegerme ¿Qué tipos de personas en una posada? Mamá, me quemaron con un cuente Me voy a quedar ciego Que suélteme que no voy a partir su madre esa piñata Es que el ponche está caliente, comadre Si quiere, pásenme el de su hijo, yo se lo enfrío A ver ese escuincle, ya me tiró un rey mago ¿De quién es el niño? El niño, no dejen de estar tronando cuentes, por favor ¿Qué me aventó ese cuente? Ey, que dejes de estar jugando con la velita Mira, ya está el día de nacimiento, idiota Pásame una riata, una riata Sí, Fermín Compadre, échale más tejocotes y cañas a la piñata A los niños les encantan los tejocotes, te lo juro Ey, ey, todavía no las rompen, tranquilos Ey, ya valiste madre, pinche chamaco Mamá, la señora que se aventó me quitó mi pelón A ver, angelito, dale un besito al niño Dios Dale un besito, ¿cómo no? Que le des un besito al niño Dios y no te vas a ir al infierno, hijo Ya ves cómo sí se puede Es que vengo seca de la garganta, comadre Ey, señora, nada más si le encargo las noche buenas Es que no son centros de mesa Pues ni que fuera fiesta de 15 años, señora Ay, de ver Mira, te está buscando el profe de No puedo creerlo ¿Tú con Valeria? Emilio, te juro que no es lo que piensas O sea que nos estaban besando tú y Valeria Ah, no, entonces sí es lo que piensas A ver, ya, Emilio No tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando Eso hacen los novios O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos Ay, bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo Pero ya veo que estás con tu novia, ¿eh? O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios No, que nadie sabía, Ramiro Ay, el profe es del profe y ya sabes cómo es de chismoso Óyeme, óyeme, Ramiro, ese respeto Ah, por fin, aquí está, Ramiro Ya ve, pofe, le dije que estaba con su novia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 pofe Digo que Ramiro estaba con su novia, Valeria O sea que hasta Miguelito sabe y yo no Pues ya sabes cómo es el profe que ya hasta le dice en el periódico Ya le contó a Miguelito ¿Qué pasó, profe? Ah, ya aquí está, Ramiro Ya me le dije que iba a estar aquí Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso Hasta el conserje sabe Pero menos tu mejor amigo Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo, mira Con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy Mira qué casualidad Quinceavo misterio doloroso ¿Pero qué no nada más los cinco misterios, comadre? No, 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 es que esa es la versión corta No, esta es la versión remasterizada Sí, ya vienen más Comadre, sí me puedes regalar otro pan Pero si todavía no se termina ese, comadre No, 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 es que este es para mi chamaquito Es que no vino Sí, por favor, sí, no es mucha molestia Maravilla de esa bonca Bueno Bueno, bueno No, 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 no te oigo No, no, es que estoy en un rosario Mira la pinche vieja se te aparece Estoy en el rosario Sí Estoy en el rosario Sí, 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 ahorita voy Órale, sí, sí, ya, ya te dejo Porque estoy en el rosario Te dejo, te dejo Alguien que quiera pasar a rezar el rosario Usted, comadre No, no, yo no sé rezar, comadre No, no, yo no sé rezar Bueno, al rato ni pida pan con café, comadre Bueno, ya, ya, déme el rosario, démelo, démelo Me hubiera quedado a ver la novela Emilio, Emilio, échate pegamento en las manos No mames, tenías razón, güey ¿Qué están haciendo, tontos? Estamos jugando con el pegamento ¿Quieres? Llamaduren ¿Quién lo dice? La niña que trae una mochila de rosita fresita Ay, pero eso no tiene nada que ver, Emilio En cambio, tú sí pareces tonto jugando con el pegamento Ajá, sí, lo que digas Además, es mi pegamento, Ramiro ¿Por qué me lo agarraste? Pues porque estaba en el piso Además, no sabía que era tuyo Pues dámelo, Ramiro Ey, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? Ramiro me agarró mi pegamento y lo está jugando, profe A ver ya, Regina Dame ese pegamento Todo por tu culpa, pinche Ramiro Tenga Dame eso De veras, estos chamacos que... Tenías razón, Ramiro Se siente rechistoso, hijo Sí, la verdad, sí Debe más, ¿no? La mejor parte es quitárselo como cueritos Ay, profesor, ya madure ¿Quién lo dice? La niña que todavía trae una mochila de rosita fresita ¡Uy! Sargento Quítele las mordazas para que digan sus últimas palabras antes de que los fusilemos No me importa morir Si tengo que morir por mi patria Por dos Sargento Desenfunde Soldado Quiero que sepa que yo fui el que puso los clavos en su sopa Pues yo quiero que sepa que... Se lo agradezco Le di un toque exquisito ¡Apunte! Hasta siempre, soldado Nos vemos en la otra vida, mi general ¡Fuego! Ok, ¿y usted me va a inyectar? Sí, nada más descúbrase tantito el brazo Sí, cómo no Ok, pues ahí voy ¡Ay, no, no, doctor! ¿Por qué no me dijo que estaba gigante esa aguja? Discúlpeme, señor, pero es una jeringa normal No, no, yo he visto más chiquitas Señor, por favor, hay que ser rápidos porque hay más gente esperando Bueno, pero hágalo rápido, por favor Sí, señor, no duele, ahí voy ¡Espera, doctor! ¡Ay, no, ya la vi! ¡Ay, te voy, San Pedro! ¡Enfermera! ¡Otro que se nos desmaya! Ramiro, ¿y cómo en cuánto tiempo nos vamos a poner como ese colinón de allá? Eh, como en dos o tres ¿En dos o tres semanas? Eh, no Como en dos o tres años Pero bueno, ya vete, Emilio, vamos a calentar Ok, está bien A ver, yo voy a agarrar estas Ramiro, creo que 45 kilos es mucho peso No, no, yo de hecho caliento con las de 45 Te dije que estaban muy pesadas Sí, sí, a lo mejor me he calentado bien Mejor voy a agarrar estas de 10 Ramiro, seguro que así es la técnica No siento que esté trabajando mucho los músculos Emilio, ¿vas a confiar en mí, sí o no? Sí, está bien, voy a confiar en ti ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues nosotros estamos entrenando, profe ¿Qué está haciendo usted aquí? Yo también estoy entrenando para poder ser stripper Lo de profe no deja mucho que digamos Nosotros también queremos ser strippers, profe Por eso también estamos entrenando Oye, Ramiro, tú me dijiste que íbamos a venir al gimnasio Para estar sanos y fuertes Bueno, es que si te decía lo de los strippers No ibas a aceptar, Emilio Oye, Ramiro, qué buena técnica, hijo ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ah! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿No dormiste bien o qué? Sí, sí, dormí bien, ¿por qué? Porque te ves bien mal Te ves todo demacrado Das pena, Mico Yo que tú iba al doctor Un tío mío estaba así Lo tuvieron que dormir Yo estoy bien, güey Solo que no quiero ir de acuerdo al sistema ¿El sistema nervioso? ¿De qué sistema hablas? No me vas a entender Y menos te voy a entender Si sigues hablando como si tuvieras sueño ¡Ah! Ya ¿Viste esa serie? ¿Qué serie? La de Merlina Por eso estás así todo zombie O sonso, al parecer Con Merlina no te metas, Emilio Sí, sí Solamente suéltame un poquito Porque me estoy lastimando ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, profe? ¡Ay! ¡Otro loco! ¿Qué hacen? Aquí, platicando de la vida Esto ya en lugar de escuela Parece manicomio ¿Usted también vio esa serie, verdad, profe? ¿Cuál serie, hijo? La de Merlina A los dos los dejó todos chiflados Con Merlina no te metas, hijo O te repruebo Sí, sí, profe Nada más, por favor No le apriete tanto Porque sí Me está ahorcando Profe ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pues sale, chavos Ya vamos a empezar la clase Aunque no creo que sirva de mucho Con este sistema ¡Quítese, maestra! ¡Ahora sí, Emilio! ¡Ya estamos adentro! No sé, Ramiro Como que este lugar No me inspira mucha confianza ¡Ay, Dios! Eso nada más lo había visto en Internet ¡Ja, ja, 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 Emilio! Vente, vamos a sentarnos Sí, sí, ya, ya voy A ver, Emilio Estos son puros billetes de A20 Ya con tanto billete Ya ni se dan cuenta Quién se los avienta Ok, ok, ok A ver, tú cinco Y yo cinco Vale, vale ¡Que ya salga! ¡Que ya salga! ¡Profesor! ¿Qué hace aquí? ¿Profesor? No Yo soy abogado Ya lo vi, profesor No vayan a pensar Que vengo a ver el espectáculo, ¿eh? O sea, sí No me lo vayas a tomar a mal Estás muy hermosa y todo Pero... ¿Entonces? Bueno, sí Pero nada más cuando me peleo con mi esposa, ¿eh? Y es que ahorita no tengo mucho dinero Solo tengo 100 pesos Ah, bueno Y a propósito ¿No tendrán 200 pesos que me presten? Es que no han depositado No, no ¿Pero a dónde me llevas? No, espérame No, solo traíamos 200 pesos Bueno, ya ni modo No, espera Es que mi amigo ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Emilio? ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!